Música Aquí vamos con los muros Cruz ciclista a los muros Salida de Semana Santa La que toca El día apetecible Más frío que calor Pero bueno Y aquí vamos los integrantes A dar esta mañana Esta ruta mañanera Ya vamos cansados y hoy no hemos empezado El avión verde Música 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 Aquí vamos dirección la cuenca Unos amigos que nos hemos juntado Del Cruz ciclista a los muros de abejas La primera salida Del año de Semana Santa Todos un poquito juntos Porque cada uno vivimos en distintas ciudades Y aquí vamos Dirección la cuenca Música 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 ¡Vamos, Pati! ¡Vamos, Pati! Mirad, mirad que sitio más chulo. ¿Eh? Árboles milenarios. Sabinas o en euros. Hoy Asia se ha quedado en casa porque estos días de Semana Santa hay mucho coche y mucho veraneante que es lo que toca para Semana Santa. Pero se ha quedado haciendo penitencia la pobre. Ya la sacaremos un día de estos pero a un sitio más tranquilito que nega que cruzar carreteras. Pero estaba como una loca, desesperadita por salir en bicicleta a hacerse su rutita. pero bueno, hoy penitencia. Que se coma una torrijita y ya está. Verás cuánto garrito que hay por aquí. ¡Vamos, Pati! ¡Vamos, Pati! Tres, 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 Tres ¡Ajá! No sé si se oirá algo, pero bueno... El vía cruces... Hoy bajamos a la cuenca. Y el vía cruces... ¡Qué misterio habrá! ¡Taff, pala, 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 pala... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Carretera o camino? Ahí está el dilema Sí, está el trabajo ¿Usted qué opina de que los curas se casen? Si se quieren Bueno, bueno Si hay amor, hay esperanza Eso dice la frase Me ha sudado, macho No, el David si puede con él, sí, pues bueno Si estás bien A lo mejor hay una empresa más sucursal Sí, bien Bueno amigos, la ruta concluida Ahora iremos a tomar un refrigerio como siempre Aquí van llegando los corredores Corredores y simpatizantes del ciclismo Amigos Y socios del cruz ciclista Los muros Allí al fondo abejar Las montañas nevadas El pantanito ya se ve lleno Y precioso el paisaje No sé si lo apreciaréis bien con esta cámara Que no tiene zoom ni nada Pero bueno O sea, por aquí vienen los últimos Y nada Un día espectacular Y desde aquí Os esperamos en el próximo vídeo Ya sabéis Dadle a like Y suscribiros Que no cuesta un duro ¿Eh? Sí, en total Podéis que siga el canal Para que podáis ver vídeos y tal Venga amigos Nos vemos pronto Hasta también tenemos ya vídeos Bueno Hasta también no Porque hay que hacer Uno para todos Por el cruz ciclista lo juro Salud Salud ¡Listos!